Realmente el tema no representa una amenaza para Estados Unidos, así lo consideramos nosotros. Sin embargo, correspetamos las decisiones que se toman de aquel lado. Yo creo que lo que más impacto va a tener en la frontera va a ser esta posposición del tema del Título 42, que no termina, pues no ha concluido, pensábamos que concluiría el día de mañana. Eso pienso yo que va a ser, tendrá un efecto positivo en la oleada que esperábamos. Y finalmente, bueno, las otras son medidas que ellos toman y que finalmente corresponden a su decisión soberana. ¿Pero cuánto tiempo van a estar ahí? ¿No tienen información o por qué se decidió hacer eso? No, miren, quizás sea la lógica en la que se ha estado. Ustedes saben que es un tema que particularmente en Estados Unidos se manosea mucho políticamente. Yo creo que en eso lo podría describir, pero no veo por ningún lado que haya una amenaza de este lado de la frontera, hacia qué, al menos por el tema de la migración. Se ha estado haciendo el proceso natural, de acuerdo a las leyes norteamericanas y a las disposiciones que tienen ellos. O sea, finalmente los migrantes que han estado llegando y han estado cruzando lo han hecho porque el sistema se nos permite. El sistema, me refiero, el sistema norteamericano. En eso no tenemos nada que ver nosotros. Pero, insisto, son temas que competen completamente al gobierno de Estados Unidos. ¿Tú considera excesivo a la medida? Yo creo que sí. El despliegue, sobre todo, más que los alabres, el despliegue de militares, yo pienso que sí es excesivo. Pero, a ver, insisto en que es respetable porque finalmente es otro país. ¿No temen que se vuelvan a apostar nuevamente migrantes? Miren, en este tema estamos atentos todos los días. El director de Derechos Humanos, el secretario de Ayuntamiento está atento siempre y yo también. Pero en este momento no tenemos ninguna información de que hay algún riesgo de que se instale. Y además no lo permitiríamos porque sí hay espacio en los albergues. Y no solo eso, tenemos inclusive espacios disponibles que si tuviéramos que habilitarlo haríamos. O sea, estamos preparados en caso de que se diera esta situación. Entonces no sería ni sano, ni sería hoy. Hoy las temperaturas que se prevén en los próximos días son mucho más bajas que las que ya teníamos cuando estaban ellos instalados ahí. Entonces ahorita sería obviamente un suicidio por parte de ellos que nosotros no avalaríamos. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? Porque pasan y ven la cantidad de soldados ahí en el borde del río. Pues que es otro país, finalmente es otro país. Y están de lado americano. Así que nos puede informar.